Telefónica ha ganado 8.137 millones de euros en 2021, lo que supone multiplicar por cinco sus beneficios del año anterior, gracias a los extraordinarios conseguidos en la venta de torres de comunicación de Telsius y la fusión de su filial británica. Los hechos lo acreditan. En 2021 fuimos capaces de cerrar la venta de las torres de Telsius a múltiples récords y de construir un operador líder en Reino Unido, de crear tech y de consolidar infra, de reinventarnos en Hispán, de rediseñar el mercado en Brasil o de crecer fuerte en Alemania, de bajar nuestra deuda a la mitad. La compañía ha facturado 39.277 millones de euros, un descenso interanual del 8,8% en términos absolutos, pero un 2% más en términos orgánicos, ya que la filial británica deja de pertenecer al perímetro del grupo y su impacto en las cuentas se verá reflejado vía dividendos, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nos fijamos unos exigentes objetivos financieros para el 2021 y los hemos cumplido. Nos comprometimos a completar con éxito dos de las operaciones más importantes de nuestra historia y lo hemos logrado. El beneficio operativo antes de amortizaciones ha sido de 21.983 millones de euros, lo que supone un incremento del 62,9 en términos absolutos y un 1,4 en términos orgánicos respecto a 2020.